Estrategias para ser un mejor negociador y para resolver esos conflictos que surgen en negociaciones difíciles. Negociaciones donde hay emociones, negociaciones donde no sabemos bien hacia dónde vamos. Yo quiero que prestes atención porque hay puntos acá que hay que cambiar, para que no te frustres, para que no creas que no vas a poder solucionar esto. Cuando las escuches te vas a dar cuenta, ok, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, entonces tengo más tiempo, entonces tengo que buscar en esto. Son pequeñas cosas que suceden una y otra vez y muchas veces no nos damos cuenta cuando está sucediendo porque estamos envueltos en el conflicto, estamos envueltos en esa dificultad de entender hacia dónde vamos, pero cuando lo escuches te vas a dar cuenta que te va a ayudar. Te voy a dar unos ejemplos como el tema del divorcio, ese tipo de cosas o discusiones en una empresa. No te olvides de bajar esta hoja, hay una hoja con 10 preguntas porque toda estrategia, toda estrategia depende primero de a dónde estoy, yo tengo que entender a dónde estoy, si yo entiendo dónde estoy, sé a dónde quiero ir. Esa es la estrategia, la estrategia es exactamente hacia dónde voy. Entonces vamos a ver estas tres estrategias para que vos tengas en claro hacia dónde vas, pero tenés que entenderte a vos mismo. La mejor forma es bajar esta hoja con 10 preguntas que te ayuden a negociar. La primera estrategia es evitar ser provocado, evitar ser provocado, hay emociones que nos provocan. Te voy a dar ejemplos para que vos veas cuando alguien te está provocando porque es una estrategia así como yo te puedo dar, mira, con esta estrategia, con esta persona provócalo para ver qué pasa, provócalo para que diga la verdad porque está mintiendo, entonces tenemos que ir a provocarlo para que realmente, finalmente nos diga. En esto es, la primera estrategia que quiero que tengas mucha atención es evitar ser provocado, ¿no? Que haces emociones, discusiones sobre temas concretos que te provoquen, ¿no? Que te activen, que la ira venga, ¿no es cierto? Que haya un conflicto latente y estás siendo provocado para verlo, ¿no? Este, algo, un sentimiento herido, tener un sentimiento herido y entonces se viene, y se viene el problema, y viene el problema nuevamente. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Evita ser provocado. Trata vos de jugar tu juego. Acá en la, en nunca temas negociar, en este libro, lo que más vale este libro es que te da un proceso. La gente que sigue un proceso no juega al juego del otro. El gran problema es que yo digo, no, yo no juego al juego del otro, pero yo no sigo ningún proceso mío. Seguí siete pasos, están acá los siete pasos, son fáciles de entender, son lógicos, vienen con la, cómo la gente cuenta historias, entonces es totalmente normal para el cableado del ser humano. Entonces, vos lo seguís y eso te mantiene ocupado, eso te mantiene activo en lo que tenés que hacer, ¿no? En lo que no tenés que hacer, que es cuando sos provocado, reaccionas. Es el punto número uno, que si alguien viene y desafía tu confianza, ¿no? Desafía tu experiencia, entonces te provoca. Si alguien viene y desafía, ¿no es cierto?, o le desagran tus ideas. Entonces, ¿eso ahí qué pasa? Enseguida, oh, que esto, que lo otro. Y dice, no, 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 no. Tratemos de estar. Estos son los ejemplos que quiero que vos te des cuenta. ¿Por qué te digo? Evita ser provocado, ¿no cierto? Si te critican, ¿qué vas a hacer? Oh, ah, vos me criticás. Ah, ¿quieres que yo te diga lo que va? Entonces, no. Trata de las críticas, eso. Ah, mira vos, seguí, seguí el proceso. Nunca temas negociar, lo podés comprar en Amazon. Seguí el proceso. Siempre tenemos que seguir un proceso para no ser provocado. Eso es clave. El buen negociador, el buen gerente, el buen líder, todo, todo nos provoca. Obviamente que todo nos provoca. Nos provoca reacciones. Lo que pasa es que no las mostramos, no estamos discutiendo, haciendo esto y cada cosa que el otro quiere, yo salto por la cosa más brillante. No. Es lo primero. Segundo, escucha esto. No abandones, ¿no cierto?, la estrategia de crear valor. Viste mi libro, nunca temas negociar. ¿Cuál es la estrategia fundamental? Coopera, crea valor. Coopera, crea valor. Entonces, en negociaciones de conflicto, en negociaciones difíciles, lo primero que hacemos es bingo. Es como en la empresa. En la empresa, cuando hay que disminuir el gasto, ¿qué es lo que hacen? Los ineptos. Lo primero que hacen es eliminemos el café y eso, eliminemos el café y las masas, qué sé yo. Y cuando vos, es el único momento en que la gente participa, coopera, habla y entonces vas a poner toda la moral baja. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Busquemos ganar más cuentas, hagamos una competencia, cómo podemos obtener mejores clientes, no ir por el otro lado. Entonces, crear valor, ¿no cierto?, es algo que tenemos que tenerlo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que abandones la creatividad. En el libro, los primeros tres capítulos te hablo del mindset. El mindset que tenemos que tener para ser creativos, para extraer, para buscar cosas mejores, que eso es lo que nos hace ser mejores empresarios, mejores emprendedores, mejores líderes en todo lo que es negociación. Buscar la sinergia. La sinergia es importantísima, ¿no? Si alguien, por ejemplo, vos viste la reputación rusa de los rusos, ellos se habla mucho últimamente de la negociación de los rusos que no quieren, no quieren verse débil, ¿no? Y por eso muchas veces no crean valor, ¿no? No crean valor alrededor de ellos. Y eso es una, más que todo Putin, ¿no? La gente de Putin, los últimos 20 años. No todos los rusos, perdonen eso, ¿no? Es más que todo Putin. No quiere verse débil y eso genera que esté abandonando cómo podemos crear valor, cómo podemos escuchar a las otras partes. Lo mejor que hay es escuchar la otra parte. Te vas a dar cuenta. Cooperar, ayudar, trabajar, eso nos hace crecer y eso nos hace ser mejores personas. Así que nunca te olvides que la forma de cooperar, de ayudar, ¿no? Nos hace ser mejores personas. Y yo creo que la gente que abandona esta parte es porque se ve frustrada, porque ve, esta gente no entiende, esta gente... Yo en ese momento, es el momento yo te digo, cuidado, seguí luchando. Yo tuve muchos momentos difíciles de mi vida, como ser, cuando estuve estudiando en la Universidad de Inglaterra, la Universidad de Manchester. Te juro, por Dios, quería irme, quería irme. Es una cosa estudiar en inglés, otra cosa estudiar inglés. Entonces, yo pensé que fui a estudiar inglés y fui a estudiar en inglés. Totalmente distinto. Es muy difícil. Quería irme, quería frustrarme. Pero son esos momentos en que no abandones. Seguí. Porque esta estrategia de crear valor es la mejor estrategia que vas a tener. Por eso, como estrategia, te quiero darla. Y estos temas que estoy hablando son temas que lo hablamos en la Universidad de Harvard. De la Universidad de Harvard son estos temas. ¿Por qué? Porque es fundamental que los negociadores reconozcamos estos temas. Y el tercer punto es utilizar el tiempo a tu favor. No te olvides de esto. Mucha gente cree que el tiempo no está, estamos compitiendo contra el tiempo. El tiempo es el recurso más importante que tienes y yo que tengo. La percepción del tiempo muchas veces nos hace que el tiempo va cambiando y la gente va cambiando y la gente con la que negocio va cambiando. Entonces, cuando yo empiezo la negociación, la percepción de ellos sobre lo que estamos discutiendo puede ser una. Y a medida que voy avanzando, esa percepción puede ir cambiando. Y a medida que vamos logrando pequeños acuerdos, pequeñas victorias, pequeños entendimientos, la percepción puede ir mejorando o puede ir empeorando totalmente. Pero el tiempo siempre está a tu favor. Fíjate en esto. Ponerle una pareja que se divorcia. Al principio hay una desconfianza, se están divorciando, hay todo un montón de ira, un montón de sentimientos, un montón de conflictos latentes, conflictos encontrados. Vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. Pero después, a medida que pasa el tiempo, porque ellos necesitan criar a los chicos en una mejor forma, muchas veces, la mayoría de las veces, empieza a cambiar, empieza a cambiar y lo otro se va y las cosas van a ser para mejor. Entonces, tenemos mejores formas de resolver el conflicto, de resolver estas discusiones difíciles. Entonces, pensá en eso. El tiempo está a tu favor, no en contra. Entonces, como estratega, cuando vos ves esto está todo mal ahora, ¡ojo! Va a haber un mejor tiempo si sabes esta estrategia, si te das cuenta que vamos a seguir trabajando y vamos a estudiarla para llegar a algo mejor, ¿no es cierto? Es clave eso. Es clave después. Otro ejemplo clarísimo es el cambio de líderes. Siempre se da cambio de líderes. Entonces, cuando un líder cambia, ¿qué hacemos? Hay veces que en una empresa estoy negociando con vos y hay un cambio de objetivos. Entonces, el tiempo empieza a ser a mi favor. Yo creía que no íbamos a lograr el acuerdo, pero hay un cambio. Gracias a que pasó un poco de tiempo, hay un cambio en el objetivo, en la programación, en lo que están haciendo. Entonces, ahora sí les conviene a ellos acordar conmigo. Entonces, el tiempo tiene que estar a tu favor. La percepción no es para siempre. Las cosas cambian y yo quiero que eso lo utilices. Sé paciente. No cortes la relación. No te vayas. Los siete elementos de Harvard te muestran uno que es, ¿no es cierto? Uno de los elementos del método de Harvard, que es justamente la comunicación. No cortes la comunicación. No cortes la relación. Manténela viva. ¿Para qué? Para que te ayude. Y vamos ya a ver este siete elementos del método de Harvard. Quiero que lo veas. No te olvides de conseguir mi libro. Vamos ya.